Hola guapos, ¿cómo estáis? Algo muy breve Antes de empezar este vídeo, quería contaros Que hay algunos momentos que veréis En este vídeo, que vienen de Antes, de unos cuantos días antes Del lore actual de Elite Craft Con lo cual, no os rayéis, son momentos Que no se han visto hasta ahora, y que puede que Os guste muchísimo, y segunda cosa Es que hoy mismo, que estoy subiendo este vídeo Hoy día 25 de febrero Vamos a celebrar un evento De carnaval en Elite Craft No es carnaval, carnaval ¿Vale? Y que resulta Que vamos a disfrutarnos y esas cosas Así que sois bienvenidos a disfrutarlos si queréis En directo, que sepáis que yo los directos Llevo ya mucho tiempo Haciéndolos en Facebook, tienes el enlace en la descripción De tanto este vídeo como de todos Y que sepáis que no tenéis por qué registraros Si queréis disfrutar del directo, que sois bienvenidos Siempre que queráis a la dirección que está En la descripción, nada más, disfrutad este vídeo Del directo y de lo que queráis, porque Os quiero Vamos a ver, entre nosotros Os prometo una cosa, os prometo Que yo no he pisado El Minecraft En un montón de tiempo ¿Cuánto creéis? ¿Cuánto creéis? Que llevamos aquí O sea, llevo un montón Si me entran en Elite Craft Entonces Me explota la cabeza Porque es como Pero que me amasteis a mí Me estáis a mí Como haciendo como sospechoso Pero estamos Escúchame que saco el látigo Mira, vais a ver Vais a ver Que yo no miento Entramos Y aquí estoy en mi casa Aquí estoy en mi casa Que yo hace un huevo de tiempo Que no entro Camina con el VWASD ¿Pero qué pasa? Hay que salir de la pinza Esto ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Vamos a ponernos esto Que yo Os lo tengo en serio Es que ¿Esto qué es? Tengo esto lleno de Es que no sé lo que tengo ¿Pero qué es esto? ¿Unas vallas? ¿De qué? Alguien ha puesto algo de aquí ¿Qué es esto? No traspasar hasta nuevo aviso ¿Esto lo ha puesto alguien o qué? Tío, estoy súper perdido De verdad Es como si hubiese Soy Sibizur Llevo 200 meses Sin entrar al Al No, 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 no Sibizur, eh Un besito Os te he contado una cosa Porque Telita, eh Os te he contado una cosa Bueno, ahora os lo cuento Voy a leer esto Feliz cumple, Lu Disfruta de tus 33 enseñazos Pero si tengo ¡Pero que tengo 19! ¡Pero que tengo 19! ¡Que tengo las 9! ¡Un regalo de Riz! Vamos a ver Tengo aquí ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ven! Oye Me viene estupendo Porque Muchas Muchas gracias Muchas gracias, Riz O sea Mira, ¿ves? Riz tan malo no es Mira lo que me ha regalado Regalado el Riz Regalado para la Luz Ese Soy el único Que O sea Flipa Flipa, chaval El único que ama En el servidor Es el Riz Porque me ha hecho un regalazo ¿Dónde he estado regalando A los demás? Me voy Me voy unos cuantos días De vacaciones Y me encuentro Este regalazo Del Riz Con 6 estrellas Del Nether Y tropecientas Calaveras De Esqueroso Wither O sea Que muy bien Para invocar unos cuantos Wither Oye Le pega mucho Esto A Que regala Esto el Riz Que guapo Tío Chicos Os lo voy a demostrar Que yo no tengo el huevo Yo el huevo A ver Tengo dos huevos Que eso no lo puedo mostrar Ya sabéis Cómo está la cosa Ahora con el Youtube Que el algoritmo Tal El sistema Están muy exigentes No puedo mostrar eso Lo siento El huevo de dragón No Os lo juro Y no sé Dónde puede estar Ese huevo de dragón Porque aquí Noten Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Ahora os cuento Qué tal mis vacaciones Saca su móvil Para llamar a Lu Ah Mi Revisa El móvil A ver si hay alguna notificación De Lili Hola Lu Hola Lili ¿Cómo estás? Estoy aquí cantando ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien Yo aquí Intentando enterarme De qué está pasando aquí Con el tema del huevo Porque vamos a ver ¿Qué huevo? Porque yo A ver No quiero decir nada grosero A ver ¿Dónde estás? En mi casa Vamos a hablar Voy a tu casa Vamos a hablar ¿De qué quieres hablar? Vamos a hablar ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿Cuesta más? Mira Lu De lo que tú quieras Vamos a hablar tú y yo Vale, vale, vale De acuerdo Hablamos de lo que tú más desees A ver Pero Dime También del huevo Pero qué huevo Pero vamos a ver Qué huevo Pues me acabo de preguntar El huevo No sé qué tal cual Ya pero Tienes algo que contarme del huevo Tú a mí Algo que contarte del huevo O sea ¿Me estás acusando de la tronzuela o algo? No, no, no Pero si es que yo Pero escúchame Pero bueno Lu Acabo de aterrizar Acabo de aterrizar De otro país Y no me entero de nada ¿Me invitas? ¿Me das permiso oficialmente Por entrar en tu casa? Por supuesto Por supuesto Lili ¿Cuánto tiempo? ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien Bien un poco aquí Disperso Disperso A ver Lu Yo te voy a decir Yo te voy a decir Lo que yo he escuchado Del huevo De dragón ¿Del huevo? ¿Del huevo o qué? No sé qué más huevos Han podido desaparecer En este server Pero hay muchos huevos Así que Yo solo sé Del huevo de dragón Vale, vale Vale, sí Lu, ¿Dónde tienes el huevo? ¿Qué donde yo tengo el huevo? Pero Lili no me preguntes eso Lili por favor ¿Dónde lo tienes? Lili, confía en mí Lili, vamos muy rápido No, hombre Te lo juro Te lo juro Te lo juro, Lili Te lo juro Te lo juro Te lo super juro Mira, primero Dos cosas Te lo juro que no lo tengo Y la otra cosa es Que ese vídeo está manipulado O sea, me han contado cosas Me han contado cosas De que ese vídeo Hay unos cortes que lo han hecho Que no sé qué Yo te lo prometo Yo ese huevo El huevo Mira ¿De qué huevo? ¿De qué huevo estamos hablando? El huevo negro de dragón ¿Vale? Ese huevo Ese huevo Yo lo cogí con este pico Que es el sedoso que tengo Y lo piqué ¿El sedoso? Lo piqué Sí, ese sedoso Menos mal que lo hiciste con el sedoso Claro No, lo puedes picar con el otro Claro Entonces yo lo piqué Y lo dropeó Y yo lo que quería era el logro ¿Vale? Y lo volví a colocar Lo volví a colocar Pero luego fuera de cámaras ¿Tú no lo has cogido? Fuera de cámaras Te lo juro Que yo no entro a él y de drag Te lo juro Te lo prometo Te lo puedo prometer Yo a mí no me gusta mentir Si es que se me nota Si miento La nariz se pone más grande Y roja Oye, mira Si tienes tu carita aquí Como si fuese una galleta de chocolate Sí Me falto Claro Es comestible Lo acabo de ver Bueno, pues eso ¿Comestible? Sí Le daba un mordesquito Entonces Que te pones raja Por supuesto Por supuesto Pues eso Lo que estaba haciendo O sea Y resulta que también Me estaban delatando De que yo De que en el lobby Yo no he visto nada Lo he visto en un vídeo Pero en el lobby Hay un boquete Que flipas de gordo ¿No? Una destrucción ¿No? Pero yo de eso No sé nada Vale Yo tampoco Pero la gente Se piensa que he sido yo también Porque tenía Por dormir ahí Por dormir ahí No Porque tenía TNTs en mi inventario ¿Tú te acuerdas Esas TNTs? ¿De dónde venían? De querer destruir La casa del árbol ¡Correcto! ¡Correcto! Claro Yo las hice Contigo Para poder destruir Hice 14 TNTs Creo yo Para colocarlas Distribuidamente Inteligentemente En esa casa del árbol Y destruirla contigo Pero la gente se piensa Que yo lo he hecho Para hacer un boquetazo Que flipas En el centro En nuestro spawn Y eso no es cierto O sea No es cierto Entonces Yo Vamos a ver Yo veo esto A ver Yo te tengo a ti Por un chico listo Es decir También entiendo Que no pondrías dinamita En el spawn Si puedes poner una cama Y dormir sin más ¡Correcto! Efectivamente Sabiendo que yo soy ¡Claro! O sea Jolín Pero mi duda es Voy a dormir ¿Quieres dormir conmigo? No, perdón Da igual No ha sido tú, ¿no? Te lo prometo Yo te miro los ojitos Y me dices que no ha sido tú Te prometo Que no He llegado a pensar Que me quieren hacer algo Porque como he estado de viaje A lo mejor me quieren Poner el huevo como a mí Para delatarme O lo que sea Pero te lo prometo Que yo no he hecho nada ¡Escondido! Buscamos en tu casa A ver si está ¿Y esta oveja? ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Ay! ¡Se ha escogado! ¡Ah! ¡Para! Yo como tú ya has querido saberlo Te lo prometo O sea Yo incluso le he dado una vuelta por aquí Para ver si había algo Pero es que te puedo prometer Que yo no tengo ni idea de nada De hecho quiero ver un poco el percal ¿Hasta qué punto puedo entrar a la casa de los demás? ¿Crees que han dejado algo escondido en las casas? Pues puede ser ¡Oye, abeja! ¡No me vaciles! Da igual Dice Tengo el vídeo de ese directo Luego el momento en que Tonacho te pega Y te dice que dejes el huevo De ahí en adelante Ya no te conectaste a Lite Y que solo lo hiciste para el logro En serio Me clavé con lo de demostrar tu inocencia Por eso busqué mostrar tu inocencia Lo único malo va a ser Que para que se demuestre Porque hiciste ese directo Van a tener que decir lo de Lilu Por supuesto ¿Que tenemos que decir lo de Lilu? ¿Qué es lo de Lilu? Que Lilu es real ¡Ah! ¡Vaya! A ver, escúchame No, Lilu Escúchame, mírame, mírame A través de la celda ¿Lilu es real? Pues no lo sé ¿Es real o no? No lo sé ¿Es real o no? No lo sé Chico, ¿es real o no es real? ¿Es real o no es real? Alison dice Oyea Pacheco, Lilu se puede meter se puede meter en un cofre el huevo todo se puede meter en todos lados en esta vida y no sabes me ha sorprendido me ha sorprendido es todo fácil y se puede aquí no esta o no ostia otra cosa que estoy pensando yo estoy entrando en tu base entrando en esta casa en la casa que no te gusta tienes permiso no te preocupes seguro no no yo confio en ti lili si si tienes permiso para entrar a mi casa como que confias en mi pero si te estoy dejando entrar a mi casa confio yo en ti jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj porque yo tengo a medio de hacer esta tienda que es la mía y esta tienda son de cosas exóticas evidentemente, coño, pero que pasa que eso es seguridad, madre mía no, es que aquí hay tres, tres esqueletos, madre mía claro, es que esto no está bien iluminado, esto tienen que iluminarlo, con permiso claro, no sé de quién es esto, pero así ya, ilumino por aquí tiene que ser todo mal iluminado, la verdad esta es la tuya, sí, falta el techo y tal esto es una tienda exótica, donde aquí la gente va a poder comprar cosas muy exóticas de minecraft rollo micelio, que tiene mucho valor, vale, que aquí pones, o sea, coges el micelio y como se propaga, un bloque de micelio te va a costar dos bloques de diamantes es decir, 18 diamantes, no está mal, poniendo el micelio esto, está muy bien, con esto puedes invocar después a otro dragón y mil historias pues estos son rosas de Wither, que tengo unas cuantas y esto lo voy a poner aquí, entonces, digo, tú verás que aquí el responsable me haya puesto el huevo por aquí y sea como un objeto súper valioso y confirmamos que no está vale, o sea que yo te prometo al 300% que no lo tengo vale, pues entonces señores, os lo prometo, no lo tengo sí, ahí os lo súper prometo yo confío en ti uuuh bien entonces, Lu, la cosa es sí que habría que pensar quién lo ha cogido por qué lo ha querido esconder ese troll del server y mañana sí y mañana, según como reaccionen en la quedada que tenemos que hacer por la tarde sí según como reaccionen, empezar a sacar el dedo acusador vale yo tengo algunos posibles ya de primeras y si pensar mucho y sin hablar con ellos ya me imagino unos cuantos vale yo, yo confío en ti estoy muy nervioso no lo estés mañana, mañana vemos a ver qué pasa esto es lo contrario ironía pura, ¿no? claro, que no no sé Gona Lu, como, te lo estoy preguntando como amigo joder, macho, tienes alitosis, tío me voy a dejar un poco sí, sí no, venga, cuéntame ¿tienes algo que esconder? ¿quieres que te muestre otra cosa? no, tío es que hay unas políticas que tengo que respetar ya sabéis YouTube está muy exigente Facebook, tal no puedo mostrarte otras cosas que no se deben no tengo nada que esconder, Gona seguro, seguro seguro ahora tengo tengo una hace 15 minutos he estado con Lili y todo esto se lo he dicho a ella y Lili me cree bueno, pero yo tengo que hablar contigo hace un montón de días que no estás en el server, ¿sabes? eso es cierto, eso es cierto hasta las vacaciones claro, claro entonces yo te tendré que hacer preguntas, tío preguntas de lo que tú quieras solo para aclarar toda esta situación ¿sabes lo que te digo? de cinta pa' fuera, eso sí, eh de cinta pa' fuera ahora hablaremos de eso no, 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 de cinta pa' fuera yo tengo una duda muy importante y es tuvimos una reunión hace unos días cuando no estabas sí y y hay unos registros unos registros del servidor y hay yo que sé o sea los administradores han visto que en el log del servidor sí mira si tú quieres ver un huevo tú tranquilo vamos a ver ¿tienes un bloque por ahí? espero que no no, menos mal a ver ¿ese es tu huevo? un poquito más Dios si lo ves desde lejos con perspectiva pero acércate un poquito más un poco más un poco más ahí está, tío ¿estás contento? sí, sí, sí está bien estupendo ¡ala! ¡Ojo! de principio sí si tenemos aquí a hombre pero él no puede acceder a tu casa ¿verdad? ¿qué está pasando aquí? Gona, ¿tienes permisos para estar en la base de Lu? sí, sí tengo sí ¿eso es verdad, Lu? eso es verdad eso es verdad tras una larga insistencia él la tiene pero eso no lo único no sé si has visto esto de aquí me ha encantado de verdad que muchas gracias ah, vale, vale perfecto me ha encantado, eh no hay problema no, no, el único que me ha hecho un regalo de cumpleaños la verdad ah pero eso es ¿el único? sí, sí, eres el único no, tío ¿qué te pasa, Gona? a mí nada ¿qué me pasa? pues no se me parece, tío que yo conozco a Lu conozco a Lu de hace un año, tío que yo sé que grababas con Lu hace como cinco o seis años con él o no sé el único, el único ¿qué te pasa por la cabeza, tío? que desconectaste cinco minutos que yo venía del WSC España Life estaba muerto me conecté seis minutos si le hice un regalo, tío pero no ¿esto que va de policía o de echar mierda? no, pues pues amor lo mismo va de lo tercero de darte una torta, eh porque a los amigos se les hacen regalos tampoco feo, Gona, eh ¿ni nadie? ¿ni Lili? ¿ni Lili tampoco? ni Lili tampoco este es increíble este es increíble que tenga que venir el administrador del servidor hacerte un regalo la verdad es que es un regalo pero son coger cuatro ítems y ya está no te creas aquí que es un regalazo brutal o sea que mal, Lu totalmente fienzonalísimo estoy por quitarme aquí en la skin de policía y me voy aquí con skin de enterrador para enterrar a tus amigos porque ¿verdad? no son amigos, tío ¿verdad? eso está muy feo, Gona, eh yo no me lo creo, tío Gona no ama, tío ¿me estoy prankando? no, no, no o sea es una prank que está currada, eh no, no, no no es prank, no es prank totalmente, totalmente ¿qué te pasa, macho, Gona, tío? totalmente ¿te venís muy amigos? sí, sí, sí no sé ya hacer regalos en Minecraft, ¿vale? no sé ya hacer regalos en Minecraft ¿qué te rogola? no me seas, anda ¿seguro hayas hecho regalos un montón en el servidor? ¿seguro? ¿cuántos? no lo sabes a ver uno en Navidad que lo sé que a mí me hizo gracia ehm seguro, seguro a Cecilia te los regalos del mundo a Cecilia bueno ojo que no son el loser el loser de cualquiera con la cantidad de regalos que le haces a Cecilia oye, macho eh, ¿qué ha pasado ahí? es un boquetazo espérate, espérate o sea prohibido entrar aquí ¿por qué está prohibido? ¿y si abajo está el huevo? ¿por qué está prohibido? que me diga algo ¿por qué no se puede entrar ahí? no entrar en zonas acorde... no entrar prohibido el paso ¿y si está? esta esto no tiene una especie de boquete esta fuente de no sé qué de los deseos y a lo mejor está aquí el huevo bajo ¿y si alguien de Carmelan se infiltró a robarles el huevo? sí el lolito ¿eh? el lolito ¿eh? ¿eh? con ayuda del Rubius entró aquí escúchame señores os faltan unas vacaciones y los de viaje ¿te imaginas que este huevo justo donde tiene que estar? aquí abajo en el... a lo mejor está el ayuntamiento nada, todo aquí hay todo perfecto aquí no hay nada vale, el ayuntamiento no sepa que está que está cerrado por la WW3 por los permisos oye ¿podemos vomitar? ¿ahora que no podemos salir? ¿podemos sustituir a la mierda aquí? ¿qué pasó? ¿wey? ¿ah, sí? ¿ah, sí? ¡ah, sí! Rish, mira cómo me río estaba parkur... reando inconscientemente ahora me riré yo cuando pueda es que ha continuado o sea, no no tengo nada que ocultar estoy muy tranquilo he río muy bien todo estupendo ¡no! ¡no puede ser! pero no puede ser, tío ¡no puede ser!